hola ok vamos a escuchar ah se quebró vamos agua se va a matar la mierda peeeeee morguea rome no mames no mames si pasoste de verga No, la sentitas así por mi short No está tan grande Mira tu carnal se queda bien asustado Dice, no más yo dice No, yo a las dos A las dos hermanos Les ando dando No mames Me volvió a tronar cuando caí a la verga Este pinche Se aventó bien, bien acostado Quiere que lo truene Yo nunca pensé que te fueras a ventear Yo nunca sentí que me vas a dar un cabezazo Yo nunca pensé que te fueras a ventear Y yo dije, y ya se fueron todos los rollos Yo iba para atrás Y cuando vas te avientas Si me aventas y ese güey que me llevaba en el viento No, 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 no No, no, no Te va a tronar Te va a tronar Tronamos anginas Andy What's up now, baby? He dropped the glass cup He finished it And he was playing with the cup And man Cracked it Cracked it Dile, dile Pero no toques mi computadora Dile, dile, amiguito Chilango Amiguito, ¿eres chilango? Poblano Poblano 100% ¿Qué te importa, güey? Poblano, te vas a caer el cabote Vete, lo subiendo para arriba Andale, baby Para que se mire grandote ¿Qué? Hasta te dice Hola, güey Hasta dedos tiene, güey Para darte cosquillitas Producido Ya te importa Ese cámara está estan Chilango Y Mira Que televisión no hay, güey Es la Galaxy S3, ¿no hay güey? Hey, hey, what company do you have, dad? T-Mobile T-Mobile? Yeah ¿Hó much, how much for a... Last, last one? Recording last, no Recording last? Yeah Vamos a pasar en el aeroporto.